Y bien, aquí Tony Dieck, con este nuevo video para el canal, y esta vez de... Destruyendo... Vasitos, ¿no? Bien, pero no son solo vasitos, son ciudades enteras de... De vias... De vias... De vasitos, de vasitos. Así que, lo destruiré. No solo... Aquí estoy. No solo con la de esta. Bueno... Si no, también... Deja a bebé... Con mi hermano. Así que, comencemos con este video. Y sin más nada que agregar... ¡Calta! ¡Comencemos! Hola, yo soy la hermana de Tony Dieck, y voy a destruir la aldea de los vasitos. Bueno... ¡Ay! Se disparó sola. Si escuchan otro que... Uno que otro sonido... Ese es mi hermanito. Chiquitito, el más pequeño. Así que, tranquilos. Por la pausa. Por la pausa. Ahora sí. ¿A cuál dispararé? A ese... A este... O a este. Dispararé a este. Así de mala puntería tengo. Denme... Otro chance. Pausa. Bueno... Ahora sí. Le dispararé a este, como decía. ¡Pero, pero! Bueno... Ahora sí es verdad. Me cansé. ¡Muere! Vasito. ¿Saben qué? ¡Que le toca a mi hermano, reno! Bueno... Ahora me está tocando. Ah, pero... No sé cuál dispararle hoy a este. ¡Alto, alto, alto! Y si lo hacemos más profesional. ¿Eh? Voy a ponerlo como que si lo estuviéramos haciendo como en una GoPro. Dispara. ¡Dale, por favor! Admito que fue una mala idea. Dale, hermano, cuando quieras. ¡Dale, por favor! De nuevo. Ahora sí. Esta es la última oportunidad de mi hermano. ¡Eh! Un punto para mi hermano. Ahora sigo yo. Bueno... Ahora voy yo de nuevo. Lo notan por el color azul. Así que... ¿A cuál le daré? Volveré... No, no, no. Con esa. ¡Le di! ¡A la primera! ¡Oh, soy un crack! ¡Al chorizo a los otros vasos! ¡Listo! ¡Comencemos con el otro! ¡Listo!